¡Tres segundos, rapos! ¡La tribuna de Oriente! ¡La salió ahí! ¡No! ¡No! Estás los atras, la gente de Oriente. Fidelidad y lealtad te puedo dar, tantas ansias de alentar y gozar con cada alegría que me das. Por mi querido Alianza Lima, nunca dejaré de alentar. 5.475 días, 180 meses, 15 años desde que iniciamos con esta travesía. Grandes momentos, victorias, empates y derrotas, pero siempre a tu lado. Me enseñaste la felicidad y aprendí a ser leal. Muchos partidos pasarán, pero estar contigo nunca se me olvidará. Hoy en nuestro decimoquinto aniversario, te ofrecemos todo nuestro sentimiento, querido Alianza Lima. En el recinto de Matute, siempre ubicados en Oriente, nuestro sector. Con el aliento incesante todos los partidos, demostrando que pase lo que pase, siempre estaremos a tu lado. Venga quien venga, siempre estaremos ahí. Los de Oriente. Venga quien venga, siempre estaremos ahí.